El equilibrio entre el aprovechamiento y conservación de los ecosistemas, reconociendo las regiones, generando niveles de autonomía que tengan en cuenta los planes de desarrollo que cada comunidad ha formulado, así como la gran diversidad de las comunidades rurales. Además, se propone que este enfoque tome en cuenta como eje de la producción las necesidades humanas y no la acumulación del capital. Este modelo debe gestionarse desde la elaboración de un censo nacional agrario. Para ello, se propone igualmente la conformación de un subsistema nacional de información para la agricultura y el medio rural. De otro lado, se señaló ampliamente la necesidad de extender el derecho de consulta previa a las comunidades campesinas. Se considera que la consulta previa debe ser un espacio de identificación de necesidades, diálogo, debate y construcción colectiva que vele por dar respuestas apropiadas y oportunas. Adicionalmente, se propone que se incluya la necesidad de una propuesta de desarrollo rural con diversidad de productos agrícolas, con énfasis en la satisfacción de las necesidades agroalimentarias de la Nación. Varios sectores consideran que es necesario prevenir disputas interétnicas registradas en varias regiones del país mediante la creación de territorios interétnicos e interculturales, avanzar hacia una concepción de nación multietnica, creación concertada de una figura territorial interétnica para tramitar los conflictos y garantizar el respeto a las identidades culturales y la convivencia armónica. Varios sectores consideran que se debe desmontar la locomotora minera orientándose hacia la soberanía energética del país. Para esto, se propone el fortalecimiento de la minería artesanal y la pequeña minería para garantizar condiciones de seguridad, protección ambiental, acceso a tecnología y participación de los beneficios. Se debe decidir la explotación según las características de cada territorio, con estudios de impacto ambiental y social, realizando la consulta previa, libre e informada de las comunidades, estableciendo límites claros en la escala de la explotación, tiempo, métodos y mecanismos para la mitigación de efectos, la responsabilidad de los ejecutores y la participación de los beneficiarios. Los ecosistemas frágiles se deben excluir de la explotación, haciendo más exigentes los requisitos para el otorgamiento de licencias ambientales. Para la SAC, el concepto de desarrollo rural con enfoque territorial es provechoso para Colombia. Se reyta el papel fundamental que ha cumplido y aseguró continuará cumpliendo la producción, la generación de ingresos y la ocupación pacífica del territorio por parte de las actividades agropecuarias. Sin embargo, en la aplicación del enfoque territorial se debe instalar adecuadamente elementos globales y locales. Además, la aplicación del enfoque y el desarrollo territorial no puede ignorar el entorno institucional y de políticas nacionales y la vinculación de procesos locales al entorno nacional e internacional. Esto es enfrentar el subtema 3 de infraestructura y de educación de tierras. En materia de vías de transporte, un sector gremial manifiesta que se debe acceder a recursos, preferiblemente de banca multilateral, para las vías secundarias y terciarias y establecer una política de mejora de la gestión comercial de las empresas que administran la flota en donde se asegure que la oferta de transporte de carga se ajuste de manera más flexible a las condiciones de demanda y se puedan reducir los costos del manejo de la carga. Además, se va a acelerar el proceso de modernización del parquito motor. Sin embargo, para otros sectores, la adecuación en términos de vías terrestres de comunicación, fluviales, férreas y aeropuertos, incluyendo vías terciarias, debe ser garantizada por el Estado. Este mantenimiento y construcción será una fuente de empleo de mano de obra no calificada en visitas regiones del país. Frente a este punto, se propuso utilizar como fuente de financiación de la construcción y mejoramiento de las vías terciarias las regalías de la Nación. También se señaló que se puede destinar el 50% del impuesto predial al mantenimiento de carreteras secundarias y terciarias del país, además de la cofinanciación para vías secundarias y terciarias entre el Gobierno Nacional y gobiernos territoriales. Frente a la adecuación de tierras, son recurrentes las propuestas acerca de la creación de centros digitales y la investigación que a nivel local y nacional se especialicen en el uso y adecuación de tierras, brindando los elementos científicos y técnicos para generar procesos productivos más competitivos y amigables con la naturaleza. Se propuso que se reconozca el papel que tiene el campesino y la economía campesina en la adecuación y el ordenamiento de la tierra, que se adecúen las tierras sobre la base de una formación técnica y tecnológica, pero mediante procesos participativos con las comunidades, aprovechando su conocimiento del territorio, sus planes de desarrollo, sus planes de vida y partiendo del supuesto de un previo proceso de redistribución de la tierra. Frente al subtema 4, de desarrollo, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Aquí voy a leer las ideas generales, ya que gran parte de los insumos tienen que ver con reivindicaciones o propuestas particulares como la construcción de escuelas, de programas de vivienda, pero en términos generales se dice lo siguiente. Garantizar aspectos como vivienda, energía, educación, seguridad social y saneamiento básico de calidad en las zonas rurales mayormente afectadas por el actual esquema de política agraria. En ese sentido, se propone incentivar la creación de juntas comunales para la gestión de los servicios públicos y con ello se propone garantizar un enfoque particular a las dinámicas de desarrollo social en cada comunidad. Se propone adicionalmente, como forma de llevar esto a cabo, crear un subsistema agrario de asistencia y seguridad social. Particularmente la SAC propone la creación de una caja de compensación familiar exclusiva para el sector agrario. Asociaciones de víctimas y desplazados proponen un programa especial de becas condonables para los jóvenes campesinos con acceso a la educación superior, comprometiendo a sus beneficiarios en el desarrollo de sus comunidades. Desde organizaciones campesinas, indígenas afrocolombianas y sindicales de mujeres de desplazados y de estudiantes, se propone que cualquier forma de desarrollo social de la ruralidad tenga como referente el principio del buen vivir que se ha ido afianzando en las comunidades. Se considera por parte de comunidades eclesiales, iglesia católica y pastoral social, que es un operativo de la Iglesia universal reconocer el derecho universal al laboral alimentación con todo lo que esto implica en las políticas públicas del Estado. Frente al subtema 5, el estímulo de la producción agropecuaria y la economía solidaria y cooperativa. Impulso las diversas formas de asociatividad productiva y comercial de origen rural. Si bien el cumplimiento, el conjunto de los participantes reconoce la importancia del apoyo al pequeño y mediano productor, existen divergencias en torno al enfoque necesario para llevar a cabo dicha tarea. Mientras que para una gran parte de los participantes se debe privilegiar la economía solidaria mediante cooperativas u otras formas de organización campesina que elimine los intermediarios y su poder especulativo sobre los precios de los alimentos. Para el sector gremial se debe fomentar la empresarización del campo. Para este gremio, avanzar hacia una concepción del mundo rural y el desarrollo inclusivo se debe hacer en base a tres criterios. Multisectorialidad, multifuncionalidad y multimodalidad. Frente al subtema 6, de seguridad alimentaria. Fueron recurrentes y mayoritarias las propuestas encaminadas a que el país asume un enfoque de soberanía alimentaria. El desarrollo de horario integral debe proteger y fomentar y apoyar la producción nacional de alimentos para garantizar la participación campesina en el mercado nacional a través de los mercados campesinos. Finalmente, frente a otras propuestas relacionadas con el tema agrario. En relación con el tema de sustitución de cultivos ilícitos, que es el punto 4 en los acuerdos de paz, varios sectores manifestaron que esos cultivos no deben ser considerados ilícitos, pues han sido uso tradicional por parte de las comunidades indígenas y puede ser usado para muchos fines benéficos. Se propuso la preclusión de las investigaciones e indulto a los campesinos miembros de organizaciones campesinas ordenados en el marco del conflicto armado. Varios sectores proponen la realización del desminado inmediato de los territorios por parte de todos los actores armados. Asimismo, la desmilitarización de los territorios y los cuerpos, así como la eliminación del servicio militar obligatorio, que debe ser reemplazado por un servicio social obligatorio. Esto, como consecuencia de una eventual salida política al conflicto armado. Se deben detener las violaciones de derechos humanos y el despojo, que ha sonado un fenómeno sistemático y cotidiano en diferentes regiones del país. Gracias.